Realmente, como decirlo, esta historia creo que no la conté muy bien, o si la conté bien Cuando yo, yo conocía a Waktor, yo conocía a Waktor pero realmente no, no era una fan Que no soy una fan quiere decir que yo no veía los stream ni nada Yo sabía que existía, pero poco, 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 poco Entonces la parte, ahora dirán, pero si dijeron que veías a mí sola, ahora les voy a contar chicos Yo cuando hice la audición, no era Didi No, el tiempo no me daba permiso para ser Didi, lo siento Pero, cuando, cuando comencé con la audición, no, no les mentí, no les mentí Yo creo que ya lo conté, pero tal vez no di demasiado detalle porque estaba un poco nerviosa Pero ahora sí lo contaré de nuevo Aunque yo creo que sí que lo dije ya Que yo comencé cuando vi que había una audición Yo quise, quise ver todo mejor Quise ver todo mejor Quise, quise analizar Las VTubers Quise verlas Y saben, según yo iba haciendo la audición Yo iba pasando ronda, iba ganando la ronda Yo estaba viendo, sobre todo yo veía clips de mí sola Yo veía clips de mí sola Porque, saben, si tú comienzas a, si tú tratas de buscar a Wactor por primera vez En ese, en ese tiempo, lo que más aparecía era mí sola Si trataba de buscar a Wactor, lo que más aparecía era de mí sola Entonces, por ahí comencé Y, me parecieron muy divertidos los, los stream Pensé que estaba loca Honestamente, pensé que estaba loca, pero saben Dije Dije, sabes qué Realmente es genial cómo puedes hablar de todo Y a veces Tener poco filtro A la hora de hablar A la hora de hacer un comentario random Ella simplemente lo decía porque a ella le divierte A ella le divierte su comentario Y decía, sabes qué Fuck this shit Voy a decir este comentario, esta broma Porque me hace gracia Y lo decía, lo compartía con todos Hacía ese tipo de De stream, eso era lo que yo veía Los clips Y Después de eso, sentí, sentí como una inspiración Y Comencé a animarme Pensando que Que podría estar Podríamos estar juntas Y podría, podría aprender mucho de su capacidad de hablar Y de bromear Pensé que podría aprender mucho si estaba Y el actor con ella Así que Cuando iba haciendo la ronda Iba ganando las rondas Yo seguía viendo el clip Seguía viendo el clip Y cada vez me gustaba más Y me animaba Me hacía sentir que Que Me hacía sentir que Si la veo Puedo Entrar en una Mentalidad de Ella será mi compañera Ella será mi compañera Let's go Si yo me esfuerzo Será mi compañera Let's go Let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!